La recolección de firmas que promueve el colectivo Rafael Contigo Siempre para viabilizar la reelección presidencial inmediata es criticada por los grupos de oposición. Sebastián Ceballos de Unidad Popular se refiere. Para nosotros es una cortina de humo, planteada por el presidente de la república, que ratifica el hecho de que en Alianza País existe una disputa, yo diría fratricida, por la presidencia de la república. Ceballos desafía al primer mandatario del Ecuador, Rafael Correa, a participar de la consulta popular, que apoya las políticas sociales y económicas del actual gobierno. Y le desafiamos a que sea candidato, para derrotarlo en las urnas, para demostrarle cómo hay más de un 70% de ecuatorianos y ecuatorianas que ya no confían en el proyecto de Rafael Correa, y yo diría ni en el proyecto de Alianza País. Las miles de firmas que según el colectivo fueron recogidas por todo el país, también fueron criticadas por el actor político. ¿Cómo es que en el lapso de una semana logran recolectar, dicen ellos, 200.000 firmas? Eso representa a que diariamente estos señores recogieron en todo el país, lo cual resulta prácticamente irrisible, diría yo, más de 30.000 firmas diarias. Eso es virtualmente imposible. Rafael Contigo Siempre debe recoger un millón de firmas para llevar a cabo su propuesta de enmienda constitucional, que busca permitir la reelección del mandatario ecuatoriano. Liliana Llanes, Unción Televisión.